Hasta cuando Tendré que soportar el sufrimiento De saber que ya tienes otro amor Que aún te amo, te sigo amando Hasta cuando Podré sacar de mí este sentimiento Que me va quemando el alma y todo el cuerpo Hasta cuando Podré olvidar tu amor Si ahora perteneces a otro mundo Y quizás ya ni te acuerdas hoy de mí Qué difícil de entender son estas cosas Solo el tiempo es quien lo puede decidir Me enseñaste a quererte y adorarte Me enseñaste a amar con todo el corazón Pero no me diste tiempo de olvidarte ¿Ahora quién podrá enseñarte a vivir sin ti? ¿Hasta cuándo? Podré sacar de mí este sentimiento Que me va quemando el alma y todo el cuerpo ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Podré olvidar tu amor Si ahora perteneces a otro mundo Y quizás ya ni te acuerdos Y quizás ya ni te acuerdas hoy de mí ¿Hasta cuándo? Todo el corazón Pero no me diste tiempo de olvidarte ¿Ahora quién podrá enseñarte a vivir sin ti? Gracias por ver el video